En noviembre del 2008 adquirió un terreno de 527 metros cuadrados, no de mil y tantos metros, como decía una nota de logística. Vamos a ver la columna de logística. En un millón ochocientos mil pesos, tal y como consta en el acta pública, también aquí son actos públicos, tal en el registro público de la comunidad, de un millón ochocientos mil pesos, los cuales fueron pagados 850 mil pesos por ese millón ochocientos. Fueron pagados mediante un crédito publicario, un banco de maquinos, que fue celebrado en febrero de 2009. Tuve un crédito publicario a diez años. Posteriormente, obtuve otro crédito de Manorte por dos millones de pesos. Y con la instalación, la doy también el kilómetro. Tengo dos créditos de Manorte por trescientos mil pesos, y otro por dos millones de pesos. Manorte, este último, también es hipotecaria a veinte años. También, en el intermiso de ciencia de construcción, la construcción son 573 metros por uno de nueve metros cuadrados. Y también es hipotecaria que traigo las estimaciones de lo que he pagado cada semana, de raya, de cemento, de madriga. Aquí les trae, aquí les traigo, que le guste verlas, con seis estimaciones que llevan, y suman en su totalidad, dos millones, doscientos veintiséis mil, doscientos noventa y cinco, en estimaciones, más otros, como ochocientos mil pesos, en materiales y en los sanitarios y eléctricos. Es lo que he gastado en esa casa, en mi esposa y mi esposa. No tengo nada que esconder, no hay absolutamente, porque también señalaba que más de diecisiete millones de pesos que salgan en la compra inmediatamente, ya saben, por supuesto, por supuesto, se van a pagar cinco pesos, porque yo tengo un permiso, por muchísimo gusto. Entonces, no tengo nada que esconder, ni otros bienes, ni las interpretaciones patrimoniales, y todo corresponde a lo que he obtenido, también como sesidor público, en mi desempeño profesional.